Hola amigos de tu canal favorito, yo soy sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y la verdad es que los extrañaba mucho, extrañaba mucho grabar, platicar lo que estaba haciendo pero la verdad es que he estado estudiando de más, he estado estudiando mucho, mucho, mucho porque vienen concursos importantes, he estado especializando un poquito más en champán entonces aprovechando que vamos a empezar a platicarles sobre los vinos de Francia voy a platicarles sobre principalmente ahorita los vinos de Saint-Cyr Acompáñen Y bueno entonces, yo lo que quiero hacer con ustedes es precisamente, puede ser un video probando uno de los vinos de Saint-Cyr, vamos a abrir por ejemplo Comte la Font, me gusta mucho después voy a hacer otro video donde vamos a comparar los dos vinos y como es que cada uno aunque sea de la misma denominación que es Saint-Cyr, puede tener diferentes expresiones y para eso nos vamos a apoyar de una nariz del vino así que empezamos explicando de dónde viene el Saint-Cyr estamos en la zona norte, ya saben que yo siempre divido los países o los mapas en tres zona norte de Francia estamos en la zona noroeste, justamente en el Val de la Loire en México llegan ya varios Saint-Cyr, ahorita yo encontré estos que tenemos aquí en la tienda que es Comte la Font, también Chateau Saint-Cyr ¿Por qué empiezo con Saint-Cyr? porque Saint-Cyr es un vino impresionantemente fresco, mineral, agradable y yo quiero que puedan empezar a saber de los vinos de Francia junto conmigo pues de norte a sur voy a servirme un poquito de vino a ver una copa amplia, la verdad es que es aromático, no es tan tan aromátiquísimo pero normalmente pude haber utilizado esta copa que es una copa tulipán o de vino blanco nada más que quise servirme en una más amplia para poder realmente analizar su nariz vamos a contarles dónde estamos ubicados pero si ustedes alcanzaran a ver, tenemos a Francia siempre les digo que es como un pentágono y bueno, tenemos acá en el norte a París al noreste está Champagne, como a 150 kilómetros y al noroeste, acá tenemos el área de Val de Loire y aquí precisamente eso tenemos Saint-Cyr en una zona de un suelo muy importante Saint-Cyr tiene un estilo de suelo quimerillan que son suelos blancos suelos con mucho depósito de calcio en inglés lo podemos también llamar este chalk o limestone pero algo bien importante también tiene algún poco de piedras, arena que porque hay que recordar que los suelos son suelos muy muy antiguos ¿sale? la uva con la que está hecha nuestro vino es la uva Sauvignon Blanc a mí me da mucha risa cuando hay gente que me dice ay, es que la verdad es que yo no compro tanto vinos de Francia porque parece un diploma, luego no les entiendo y la verdad es que sí yo también al principio me confundía mucho con los vinos de Francia hasta que me di cuenta que para saber lo que contiene cada botella pues teníamos que investigar la uva que se daba en esa zona porque normalmente te ponen pues su terroir ¿no? ya saben que me encanta apoyarme de mi libro de Wine Folly y bueno, aquí siempre nos van a hablar de las características organolécticas principales en el caso del perfil hablan que es un vino muy afrutado este vino se ve ligeramente evolucionado ya trae un muy buen color pero bueno, hablan de su frutalidad de su cuerpo muy ligero de que es un vino, sí, es seco que es un vino con una acidez bastante alta claro, acuérdense que los suelos blancos al permitirse ser porosos la raíz puede bajar muy muy bien la raíz se va a alimentar de este calcio y va a reflejarse también en una acidez muy alta súmenle que tienen un clima muy fresco ligeramente frío estamos en un clima continental de alguna manera se dan cuenta es continental porque estamos adentro inland en Francia pero también tenemos influencia ya atlántica entonces tenemos como una dualidad este me doy cuenta ahorita que lo abro que está ya evolucionado se alcanza a ver un color sí es paja pero con destellos muy dorados un sanser desde mi punto de vista hay que probarlo así o más joven porque más joven son increíblemente frescos los perfiles aromáticos, herbales es que a mí me encanta el sanser y la verdad es que también por eso quería empezar por este y bueno mucho pasto jengibre lemongrass este como limón también también acuérdense que el soviñón familia del caverné soviñón tiene esos aromas como piracinosos como muy de pimientos morrones muy verdes de verduras y creo que se nota bastante bien espárragos hay muchas personas que a veces podemos llegar a confundir un sanser con a lo mejor si está si está así evolucionado como el que tenemos en este momento con un gruner tal vez porque tiene esta esta parte como herbal muy marcada algunas personas se llegan a confundir con el albariño porque también es muy mineral es muy fresco pero hay algo muy importante el sanser es un perfil aromático medio alto pero el secreto del sanser está en boca así que vamos a probarlo una acidez altísima jugosísimo muy muy jugoso estoy salivando como loca y es un vino que por cierto y lo vamos a probar en el próximo video va excelentemente bien con quesos con quesos frescos con queso de cabra soviñón que es uno que se produce allá también con su denominación de origen así que creo que les puede quedar súper rico ellos que te platican de soviño blanco además que bueno se da mayormente en Francia Nueva Zelanda tiene unos grandes exponentes de soviño blanco también por ejemplo a mí me encanta Matua me encanta Tecocó me encanta Sileni Sileni tiene unos aromas aguayas pero ya el sanser de allá es como más tropical aromas afrutados pero más expresivos todavía acuérdense Nuevo Mundo Viejo Mundo y en este caso tenemos Viejo Mundo hay que acordarnos vamos a empezar a ver Francia norte, centro, sur vamos a empezar por los vinos de de sanser después nos vamos a ir moviendo amanecidas del reloj hacia Francia después nos vamos a ir a Alsacia y nos vamos a ir a Borgoña se dieron cuenta prácticamente todos vinos blancos y bueno Valdeleuart no es nada más esto Valdeleuart también tiene Chenna Blanc también tiene Cabernet Franc con su hermoso chinoa entonces es cuestión de revisarlos yo ahorita quería platicarles de este vino que a mí en lo personal me fascina porque ya viene el verano porque ya viene la playa porque ya vienen las tardes como todavía frescas pero con mucho sol así que es una muy buena idea irlos probando así que sanser noroeste de Francia clima continental influencia atlántica oceánica muy mineral la expresión de acidez es parte de su mineralidad de sus suelos así que vale la pena que los prueben y bueno pues recuerden amigos yo soy Melier tú soy Melier chau 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 chau